hola hola amigos de youtube yo ando de vuelta por aquí y bueno ando muy feliz y bueno esta vez vengo a contestar a una chica que se llama 1212 sandrita que me pone oye no podrías decir como poner esos iconos en las casillas de google chrome o sea que salga como las que tienes y bueno ella se refiere a lo que es en mi video de 500 suscriptores regalo a mis 500 suscriptores yo les cuando estaba poniéndole en mi canal para mostrarles este de mis 500 suscriptores pues aparecía lo que era como unas casillitas que son como estas son como estas la verdad están muy bonitas y bueno yo les voy a enseñar este como este ponerlas para su pc vale es una un complemento para google chrome no no lo conozco para firefox no uso firefox pero bueno se los dejo para google chrome esta muy padre me ha servido mucho y pues para mi parecer esta muy lindo vale una vez este que se vayan a la descripción del video va a darse al link que les voy a dejar que va a ser este que dirá este speeddial jocer y van a darle aquí a instalar o añadido a google chrome y será esto miren desaparecerá así más o menos por de favor algo así y pues está muy muy bonito miren así lo pueden acomodar hasta por 25 vendrán los colores y todo yo les voy a enseñar a editarlo por ejemplo yo me voy aquí y miren tengo aquí ya mi youtube facebook metro frock google todo eso por ejemplo si yo quiero editar este voy a darle click derecho editar y aquí pondré el título que quiero que se vea acá arribita vale pueden cambiar el nombre que no sé youtube pero aquí le ponen el url que ustedes deseen o sea esta imagen va a ser vacía le van a poner el nombre el url de donde quieren que esté y el diar url vale el diar url es este el url de la imagen que quieran yo por ejemplo voy aquí voy a poner este buscar este youtube aquí está buscando a ver esperen tantito en lo que busca bueno ya las busqué aquí en google por ejemplo estas imágenes por ejemplo yo quiero esta en vez de la que yo tengo de youtube que obviamente no pero bueno es un ejemplo van a ir aquí a imagen y van a copiar este link de la imagen que sólo aparezca la imagen y que sea un pnk o lo que quieran y la pegarán aquí envía la imagen y le darán en save vale yo le doy en camps porque no lo quiero cambiar ahorita y aquí igual le irán haciendo uno por uno si ustedes quieren cambiar el fondo así por ejemplo que yo tengo le dan a options y aquí vendrán colores por todo pues podrá venir en blanco por ejemplo déjenme copiar todo esto ay perdón ay perdón ay es que se me traba mucho el mouse perdón bueno yo por ejemplo le quiero dar aquí en blanco en azul en rosita más o menos en verde en naranjita en azul y en negro vienen estos colores y ya le dan aquí a save close y aquí les aparecerá el fondo negro si ustedes quieren agregar una imagen así como un wallpaper en el fondo igual van a buscar un wallpaper van a buscar el link y aquí pegarán en background imagine le darán pegar el link y darán clear digo le darán set perdón le darán set y le darán en save and close y listo aquí les aparecerá lo que es el fondo de este vale yo les dejaré el link para que se descarguen este complemento de coco chrome que la verdad está muy 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 bonito la verdad y bueno ojalá que les haya gustado este tutorial estuvo muy pequeño pero pues vengo a responderles preguntas y bueno para esto estoy y bueno pues espero que estén bien un gran saludo a todos los que pasan comentas escriben y puntuando su amigo moranji un gran besote adiós